Chippa, chippa, tenemos la chippa, 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 nos hacemos chiripa, chippa, chippa Mi coro está chippa y donde quiera que frenamos mi hermano votamos chippa Estamos prendido, encendido, 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 chippeo, chippeo, chippeo Donde quiera que frenamos, mi hermano votamos jeepa Jeepa Yo mangué mi jeepa, cotizDSo, mango su jipa Dos mujeres hamipas por qué no hacemos chiripas Mecaneando a todas las chipas, y si el tipo viene agrio porque le sacamos sus Всем castro De punto que estamos prendido en encender y con TO' Por ratos del mundo que el lío se feo no dante, aquí somos de todos, aquí somos de tos, porque mangamos tos, estamos prendio, encendio y con tos, corra todo el mundo que el lio se almoo, estamos de Chand Voz Mano Abraño California gracias por teléfono, aquí somos de tos, aquí somos de tos, porque mangamos tos, aquí somos de tos La hora que frenamos mi hermano, botamos chipa, 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 chipa. El negro cotizado, el que tiene la grasa, el que se tripea y pide cuarto basta. A tu mujer le gusta mi guasa caca, porque yo se la ruseo y ella se pone bellaca. Tú sabes que mi coro no se juega, que donde frenamos ahí mismo te aprecociamos. Y si desafina ahí mismo te quemamos, porque tú no nos dan nota le llegaste. Como estamos, como estamos, como estamos, como estamos, porque tú no nos das nota, le llegaste como estamos. Estamos prendidos, encendidos Donde quiera que frenamos mi hermano votamos chipa, 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 chipa Chipa, 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 chipa Estamos prendidos, encendidos, chipa Estamos prendidos, encendidos, chipa Chiquito peligroso la leyenda Musical con el negro cotizado otra vez Crater, misil, estudio Donde se cocinó la vaina, tú entiendes Traqueto, tú eres mío De los sicarios de Miami Esos tigres están metiendo manos como ellos Yo soy de los Wichy ¡Gracias!